3. El príncipe Harry exigió que la familia real se disculpe con Meghan Markle en una entrevista reciente. Es probable que las demandas del duque de Sussex de una disculpa a Meghan Markle sean un obstáculo importante en cualquier conversación con la familia real, cree un autor real. La comentarista Angela Levin, quien escribió una biografía del príncipe Harry en 2017, reflexionó sobre los recientes comentarios del quinto en la línea de sucesión al trono sobre su disposición a perdonar a su familia, parafraseando lo que dijo el duque, escribió en Twitter. 3. Harry. Estoy dispuesta a perdonarlos a todos por todo lo que han hecho si tenemos una conversación adecuada y una disculpa a mi esposa. Dudo que se comprometa, tiene que ganar. Es degradante que un rey y un heredero le pidan a Meghan que los perdone. ¿Hay alguna posibilidad de que ella también se disculpe? En un tuit separado, la señora Levin también se refirió abiertamente a un informe reciente que afirma que en los próximos meses podría ocurrir una reunión crucial entre el príncipe Harry y miembros de la realidad. La señora Levin tuitó con acento agudo. Me preocupa que Harry pueda sentir que su libro desleal ha empujado a nuestro rey, G., a tomar medidas. Si la conversación tiene lugar, ¿se puede confiar en que él y Meghan sean leales y no hablen ni escriban sobre lo que se dijo? ¿No? Lamentablemente, no puedo imaginarlo. El biógrafo se refirió a las afirmaciones hechas por una fuente descrita como alguien que tiene el oído del rey y que conoce bien a los Sussex, quien dijo creer que se llevaría a cabo una reunión de alto perfil entre el duque de Sussex y miembros de la realeza antes de la coronación del rey Carlos. Fijado para el 6 de mayo. Al explicar que creían que la ruptura era reparable, le dijeron al Sunday Times, necesita a Harry aquí, en la habitación con el rey y el príncipe de Gales, un par de otros miembros de la familia, algunos de su gente en los que él confía. Siempre lo cuidó, por lo que no cree que esté siendo emboscado. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.